Bueno, lo asociable será un pájaro también en Etiopía, de verdad. Pues allí se tiene que ver. Claro. Esos son los que se te rodean, ¿eh? ¿Para qué me lo ha tocado el papelote de San Juan? ¿Es ese? Ah, sí. No hay nada, si no... Hay que preparar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?